La Cerveza de San Luis En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Tiene un viejo, otra dos ratones y pelarañas Poco arroz y mucha caña en la esquina del sabor Tiene un viejo, otra dos ratones y pelarañas Poco arroz y mucha caña en la esquina del sabor Nos vamos todos pa' que ir allá por Santa Lucía La cerveza está bien friada Y allí te va a impedir En la esquina de San Luis Te espero de noche y día